Bueno, tengo que comentarles a ustedes como prensa que ellos están muy tranquilos porque se creó una parafernalia, un espectáculo que ustedes vieron de mal gusto donde toda esta gente son gente de bien, que en cualquier momento que el Ministerio Público los convocara se iban a presentar. Pero a partir de ayer que se conoció la acusación se notó que no hay nada concreto. Por ejemplo, conversaba yo ahora mismo con Fernando Rosa y si ustedes revisan, por ejemplo, todos los aportes y todas las organizaciones en no gubernamentales que recibían fondos del FOMPER, son cientos y cientos de organizaciones. Entonces se da uno cuenta que el Ministerio Público está manipulando porque nada más pone una ONG. Wilson, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, recibían fondos del Fondo Patrimonial de la empresa reformada. Y mañana vamos a entregar un documento donde se va a ver la lista completa de todas las organizaciones. Por lo tanto, uno se da cuenta que no hay algo concreto en ese expediente. Por lo tanto, ellos están muy tranquilos porque al ver el expediente, lo que se ha querido es vender un entramado en términos de asociación de manichones, pero no hay vínculo entre una cosa con otras, por ejemplo. ¿Y con qué objetivo ellos han querido vender eso? Bueno, tú sabes que esto es más político de la cosa. El presidente Luis Abinader se le dijo que si en diciembre no había preso, entonces ellos están respondiendo a esa necesidad instintamente. ¿Quién? ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público siempre ha sido un instrumento de la clase política y todo lo sabe. O sea, ¿usted cree que entonces el presidente Luis Abinader está ejerciendo presión al Ministerio Público para que eso sea...? Yo no te he dicho que Luis Abinader, tú eres testigo de que mucha gente quiere ver presos y algunas organizaciones no gubernamentales dijeron que querían ver presos. En ese sentido, se les ha respondido. Si en diciembre no hay presos, entonces... Pero ahora lo que uno quiere, todo ciudadano está obligado a rendir cuenta, y más cuando usted ha estado manejando una institución pública. El asunto es aquí que se haga cumpliendo el debido proceso de ley, la tutela judicial efectiva. Si usted tiene un caso contra una persona, entonces usted lo cita por la debida vía, y entonces esa persona se presenta. Si esa persona no comparece, entonces usted vuelve y lo cita. Y si esa persona no se presenta, que no es el caso de ninguna de las 10 personas que están imputadas, entonces usted lo manda, ¿entienden?, con una orden de arresto. Pero no ha sido ninguno de los casos. ¿En qué opinión le merece el hecho de que Alexis Medina, hermano del presidente, que esté encabezando supuestamente la estructura mafiosa de la que se habla aquí? Bueno, es que eso es parte del entramado político del proceso. Acuérdate que no es porque sea Alexis Medina, es sino porque a quién está vinculado. Entonces, esto es algo atento. Si tú lees el expediente, como sé que muchos de ustedes lo leyeron, que se ha preparado, que se ha corrido, menciona en 70 ocasiones el presidente Danilo Medina. Y tú dirías, ve acá, pero ¿y por qué Danilo Medina, Danilo Medina, Danilo Medina, el presidente Danilo Medina, el partido de la liberación dominicana? ¿Eso te indica a ti que hay un corte político en todo esto? Bueno, lo que pasa es que son 10 funcionarios del gobierno. Hay una intención de mencionar en este caso al presidente Danilo Medina, como usted apunta, que lo reitera en varias ocasiones en la solicitud de medida de discusión. Te reitero que el presidente Danilo Medina no es imputado en este proceso y tiene que ver cada caso de manera individualizada. pero sí llama la atención el hecho de que se mencione tanto al presidente Danilo Medina en este proceso cuando no es parte. No está imputado en ningún momento. Gracias. Gracias. Gracias.